¡Vámonos! ¡Échale! ¡Y que se oiga el grito! ¡Ay, compañero! Aquí lo va, primo pueblo, contentísimo, gracias. ¡Qué valga, primo! ¡Esos dos amigos acá! ¡Ay, compañero! Yo estaba tomando en una cantina Estaba llorando por un mal amor Cuando de repente oí a mis espaldas Que me preguntaba la voz de un señor Ven, muchachos ¿Qué es lo que te pasa? Quiero ser tu amigo Dime tu dolor Tu mirada Me lo dice todo Estoy bien seguro Traes el mal de amor Oiga, amigo Voy a platicarle La tristeza que traigo en el alma Esa ingrata Que desea quererme Que pensara buena Se burló de mí Mire, amigo Si te han engañado No te queda de otra No te queda de otra Un engaño No se borra fácil Aunque tú no quieras Lo hacer recordar ¿Cómo dice? Y esos dos amigos Se dieron la mano Cantaron canciones Brindaron por ella Por la que se fue Por la que vendrá Por la que se queda Estos dos amigos Brindaron por ella Echale un beso Y échale mis torteños Torteños de Okinaga Y estos son los torteños De Okinaga Brindaron por ella Claro que sí Brindaron por ella Brindaron por ella Mire, amigo Si te han engañado No te queda de otra Tienes que olvidar Un engaño No se borra fácil Aunque tú no quieras Lo hace recordar Se la sabe A ver cómo dice Y esos dos amigos Se dieron la mano Cantaron canciones Y brindaron por ella Por la que se fue Por la que vendrá Por la que se queda Esos dos amigos Brindaron por ella Muchas gracias Que bonito, primo Hasta las lágrimas se salen Hasta las lágrimas se salen Hasta las lágrimas se salen